El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor, que era una isla de Hawái donde operaba la base naval más importante de los Estados Unidos en el Océano Pacífico. Para los japoneses esto fue una gran victoria, aun cuando este, que fue un error estratégico, supusiera la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Fueron dos horas de intensos bombardeos que cambiaron el rumbo de la guerra. Fue una maniobra inesperada y sorprendente, por decirlo menos. Pero, ¿por qué Japón atacó esta base militar si ni Japón ni los Estados Unidos habían, hasta ese momento, entrado a la Segunda Guerra Mundial? Aunque hoy parezca increíble, pero en ese momento ambas naciones se disputaban la supremacía sobre el Océano Pacífico. Pero no se esperaba que entraran a la guerra, al menos en ese preciso momento. Japón había tenido tan buenos resultados económicos durante la segunda mitad del siglo XIX que aspiraba en ese momento a ser todo un imperio. La llegada del siglo XX lo recibió con un afán expansionista y colonialista en todos sus alrededores. En 1895 Japón había conquistado Taiwán, después Corea en 1910, en 1931 invadieron Manchuria y en 1937 se habían anexado parte de China. En 1940 se anexaron Indochina, que es el actual Vietnam, Laos y Cambodia. Hasta ese momento Estados Unidos únicamente había contemplado todo aquello. Pacientemente comenzaron a reaccionar en el verano de 1941, cuando hicieron congelar los activos de los japoneses en el exterior y les impusieron un embargo de petróleo. Esto le creó al Imperio del Sol naciente, como se llamaba Japón, un grave problema de suministros porque ellos importaban el 70 por ciento del petróleo que consumían. ¿Adivinen de quién? De los propios Estados Unidos. Ahí comenzaron unas negociaciones entre los Estados Unidos y Japón. Pero una de las condiciones de los norteamericanos, estos que siempre andan tan celosos de sus intereses nacionales, era que los japoneses tenían que abandonar inmediatamente el territorio chino. Pero los nipones se negaron. En octubre de 1941 eligieron a Hideki Toho como nuevo primer ministro. Este hombre era un gran belicista y un firme partidario de seguir expandiendo el naciente imperio. O sea, que llegó con la clara consigna de no dejarse montar a nadie encima. Uno de los intereses planteados por el nuevo premier era acceder a las grandes reservas petroleras que había en el sudeste asiático. Y los Estados Unidos se les estaba convirtiendo en un encordio para lograrlo. Ellos pretendían inutilizar la fuerza de los Estados Unidos en el Océano Pacífico. Esa es la razón por la que yo no entiendo por qué el almirante Nagumo no envió el tercer ataque que al parecer estaba planeado y que había sido necesario para inutilizar por completo a la flota americana dispuesta en la base de Hawái. Pero veamos ahora cómo ocurrió el ataque. En la madrugada del 7 de diciembre los japoneses dispusieron su flota para el ataque a 300 kilómetros al norte de Pearl Harbor. ¿En qué consistía la flota? 6 portaaviones, 2 acorazados, 3 cruceros, 9 destructores, 23 submarinos, 414 aviones y 5 mini submarinos. Fue cuando se dio la señal de inicio. La clave era tora, tora, tora. Y de inmediato a las 6 de la mañana salió el primer grupo de 182 aviones hacia la base naval que llegaron a Hawái y comenzaron el ataque poco antes de las 8 de la mañana, mientras que los marinos norteamericanos estaban muy tranquilos, completamente desprevenidos. Es más, algunos aún estaban durmiendo. Los japoneses sí mandaron una declaración de guerra, pero tan solo unos minutos antes del ataque, como para que los gringos no la recibieran. Y encima, la declaración nunca llegó. Una hora después, casi a las 9 de la mañana, llegó el segundo grupo de 171 aviones y destruyeron absolutamente todo lo que encontraron a su paso. Mientras los civiles se refugiaban donde podían, los marinos, que eran muy pocos los que estaban disponibles en ese momento, defendieron la base. La mayoría luchaba por apagar los incendios que había en los barcos. O sea, eran muy pocos los que podían en ese momento estar defendiendo a la base del ataque de los aviones japoneses. Ahora veamos cuáles fueron las pérdidas de los Estados Unidos. 2.400 muertos, de los cuales 68 eran civiles. 1.250 heridos. 188 aviones fueron destruidos. 159 aviones adicionales fueron averiados. 4 acorazados destruidos. 3 dañados. Un acorazado quedó encallado. 3 cruceros dañados. 3 destructores y 5 buques hundidos. Mientras que las pérdidas de Japón se resumieron a 64 muertos, de los cuales 55 eran pilotos, 29 aviones y 5 mini submarinos. Afortunadamente, los tres portaaviones de la Marina en el Pacífico no estaban en el puerto, por lo que se salvaron. Como era de esperarse, al día siguiente el presidente Roosevelt le declaró la guerra al imperio japonés en una alocución ante el Congreso de los Estados Unidos. Ayer, el 7 de diciembre de 1941, un día que vivirá en infancia. Los Estados Unidos de América fue de repente y deliberadamente atacado. Aunque no contentos con esto, pocas horas después, los japoneses atacaron también otros territorios norteamericanos en el Asia Insular, Filipinas, las Islas de Guam, las Islas de Wake y Tailandia. También embistieron contra las colonias inglesas de Hong Kong y Malasia. O sea, iban con toda. Fue así como según las palabras adjudicadas al almirante Yamamoto en la película llamada Tora, Tora, Tora. Japón despertó al gigante dormido que en ese momento eran los Estados Unidos. Tres días después, Alemania le declaró la guerra a los Estados Unidos. En ese momento se completaron los dos bandos que actuaron hasta el final de la guerra. Por un lado, los aliados que estaban integrados por la Unión Soviética, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y China. Y por el otro lado, el eje que estaba formado por Alemania, Italia y Japón. Con el ataque a la base de Pearl Harbor, la flota norteamericana apostada en el Pacífico quedó por fuera de combate durante seis meses, quedando Japón a sus anchas. Pero después, los norteamericanos recuperaron su poderío, por lo que reitero que si el objetivo era acabar con el poderío de los Estados Unidos en el Pacífico, yo personalmente sigo sin entender por qué fuera Nagumo o Yamamoto o el belicista primer ministro o el propio emperador Hirohito, por qué ninguno de ellos ordenó enviar la tercera ola o el tercer ataque, que al parecer tenían preparados, porque ya que habían entrado en gastos, francamente yo esa parte nunca la he entendido. Bueno amigos, hasta aquí este brevísimo recuento sobre el ataque de los japoneses a la base naval de Pearl Harbor en el Océano Pacífico. Un gravísimo error estratégico de los japoneses. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal sobre la Segunda Guerra Mundial. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.